ICE arresta a más de 125 inmigrantes en Ciudad de Santuario de California, alertan que vienen más arrestos a gran escala en el estado, ya les habíamos comunicado esto, acuérdense en el programa anterior hablamos de que iban a empezar redadas en Ciudad de Santuario y mucha gente se iba a quedar pues en el limbo sin saber qué es lo que podrían hacer y aquí les estamos trayendo ya gente arrestada. Fíjense dice aquí el 90% de los inmigrantes detenidos por ICE durante la redada en California fueron deportados en sólo dos horas. Le voy a pedir a producción que si pueden minimizar un poco el video para que salga completo para que la gente lo pueda apreciar o ponerlo todo en pantalla como ustedes quieran. El Departamento de Seguridad Nacional DHS y el Servicio de Migración y Aduanas ICE anunciaron el arresto de más de 125 inmigrantes durante un operativo que duró una semana en la Ciudad de Santuario de California y siguen adelante. Advirtieron que vendrán más operativos de aprehensión a gran escala. Esto nada más es una probadita en los lugares donde los policías locales y estatales no cooperan con ellos porque es Ciudad Santuario. De plano dicen ellos es un error pensar que negarse a cooperar con ICE resultará en una disminución de la aplicación de la ley de inmigración. El ICE no tiene otra opción más que realizar arrestos a más grande escala en los vecindarios y en los lugares de trabajo, lo que puede resultar en detenciones colaterales. También ya les habíamos dicho eso. Les habíamos dicho que estaban a haber daño colateral completamente. Me pregunta por acá Cristal Nena Ramos. ¿Qué canal por el espectro? En espectro me dicen que estamos viéndonos en el 19. Mueve, Cristal, para que nos contestes por ahí si quieres y luego te conectas de este lado. Una cosa Ricardo, hay que ver qué está pasando con esto porque en realidad la gente tiene que estar muy alerta ahorita y más en Ciudad de Santuario. Sí, Tony, porque mucha de nuestra gente está como me imagino un poco, ¿cómo se dice? Confiada en cuestión de que en los Ciudad de Santuario no están haciendo nada, pero ya nos estamos dando cuenta que en tan solo un pocos días todas las personas que no agarraron este Tony y como tú lo dices, dicen que van por más. O sea, esto va a incrementar mucho más. Inclusive están diciendo que van a traer más agentes oficiales también de migración. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los colaterales, Tony. Yo me imagino de que si vives en algún lugar donde tú sepas que hay ciertas personas que tienen algunos problemas o algo, hay que tener mucho cuidado también y inclusive si llegan y te tocan la puerta, no abrir para nada. Exacto, no abras la puerta, por favor. Al abrir la puerta estás invitando a que ellos entren a tu hogar y pues ahí pueden pasar cosas muy graves. Dice aquí todavía, el operativo se llevó a cabo en Los Ángeles, San Diego y San Francisco y continuarán en las mismas ciudades y otras y se arrestaron individuos que habían sido liberados por agencias policíacas locales y estatales aún cuando ICE les había pedido mantenerlos bajo custodia. ¿Qué pasó? Esto es lo que está pasando en la ciudad de Santuario. Si arrestan a alguien, lo dejan libre. Cuando lo dejan libre, en ese momento esa persona pues no la entregaron a ICE, no quedaron detenidos para que ICE los investigara. Pero ahora ICE está yendo a las casas de estas personas a buscarlas directamente, a los trabajos de estas personas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se llevan al vecino, se llevan a los familiares que están ahí, a los amigos. Ese es el daño colateral. Digamos que esta gente sí tenía algo que ver con todo esto, pero desgraciadamente los agarran a ellos y se llevan a todos los demás y ese es el problema más grave que estamos viviendo. Wolf dijo que pide a los residentes entender y esperar la presencia más visible de ICE en California y otras ciudades con política Santuario. Esto es muy grave. Esto que les estamos diciendo se me hace demasiado grave porque ya para que digan que los residentes tienen que entender y esperar la presencia más visible de ICE en todo California y en otras ciudades santuarios en toda la nación, se me hace muy duro todo esto. Ricardo, ¿qué vas a hacer si ves a la migra por ahí? Sí, Tony, mira, pero tú también dijiste una cosa clave que nuestra gente tiene que entender. Tú mencionaste que muchos de estas personas que fueron convictas en la cárcel, tal vez Migración les pidió que los mantuvieran ahí, los soltaron, pero lo que está diciendo Migración es esto, que es más fácil que los detuvieran ahí, mandan un oficial o dos por esas personas y todo, pero como los sueltan, ahora tienen que tener 10 o 15 personas para ir a buscar a todas esas personas. Lo que están diciendo es que por eso es que va a haber mucho más incremento de migración en las calles buscando a estas personas, por lo cual también va a haber muchísimo más colaterales que ni como cuando fuera nada más por esta persona en la cárcel. Entonces hay que estar muy alertas con todo eso porque sí va a haber mucho peligro para nuestra comunidad, Tony. Ahora, lo que me preocupa a mí más, Ricardo, es que dice aquí el comunicado, solo en el área de Los Ángeles arrestaron indocumentados con historial criminal que incluía homicidios, asalto sexual, crímenes sexuales que involucraban a niños, asaltos, robos, violencia doméstica, violencia doméstica, hago hincapié, y conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, DUI, hago otro hincapié, dos de las cosas que más hace nuestra comunidad indocumentada. Ahora, no pienso en realidad que los demás crímenes que mencioné, la policía de California los haya dejado nada más libres. Quizás salieron bajo fianza, eso es grave también, porque esta gente sí merece estar en la cárcel, si es que están involucrados en homicidios, que dudo que haya salido alguien en fianza con eso, en fin, un asalto sexual, crímenes sexuales que involucran a niños. Dudo que esa gente la hayan soltado nada más así. Quizás esta gente esté libre porque ya habían pasado todo un trámite legal en corte y quizás obtuvieron y pasaron una condena en la cárcel y ya están fuera y están viniendo por ellos. Pero los que sí veo aquí que corren muchísimo peligro, Ricardo, son los que han cometido violencia doméstica y han cometido DUIs. Me he dado cuenta que mucha gente tiene violencia doméstica, que en realidad ni tan siquiera es violencia doméstica, no les han comprobado que en realidad violaron la ley con una violencia doméstica, que en realidad muchas de las veces ellos ni tan siquiera lo hicieron o fueron víctimas, pero como está en su récord y no revisaron, es ahí donde van por ellos. Y ahorita ICE está a punto de agarrar a esta gente. Sí, Tony, y también muchos también que les dieron DUIs o que les dieron tickets. Todavía sigo viendo, Tony, muchísimas personas que les han dado tickets y los han dejado de pagar, sabiendo que ese es un crimen que se les puede volver en una orden de arresto. Entonces, todos esos detallitos, el DUI, los tickets, la violencia doméstica, inclusive hay muchas personas, Tony, que piensan que no tenían violencia doméstica nada más porque la esposa o el esposo llamaron a la policía, llegó, conversaron con ellos y no hicieron nada o tal vez los mandaron a unas clases. Hay que verificar cómo quedó todo eso, porque ahora como están las leyes con la violencia doméstica, con el simple hecho de que la persona le llame a la policía, ya no importa si había violencia doméstica o no, ya con eso es un crimen suficiente para que ellos puedan poner en su récord de una persona que tiene violencia doméstica. Imagínate, aquí me dice Nena, Cristal Nena Ramos. Muchas gracias, Cristal, por tus comentarios. Fíjate, me dice, es muy triste, pero también dice, mi esposo fue arrestado por ICE por culpa de su ex patrón que tenía un orden de deportación. Parece ser que su esposo tenía un orden de deportación y el ex patrón le puso el dedo. Ahorita también hemos visto muchos casos así en donde los patrones de mucha gente, como no quieren tener gente indocumentada en sus lugares y como no quieren que los vayan a demandar por correr, los vamos a decir, le están llamando a las autoridades y lo están acusando de que son indocumentados con documentos falsos para que los arresten y se los lleven. Tiene mucho cuidado, ahorita vamos a hablar de todo eso. Pero antes, si ahorita ICE va a estar en las calles, ¿por qué no has hecho lo que te hemos estado diciendo en este programa que hagas? ¿Por qué no has pasado la voz? ¿Por qué no has compartido este video? ¿Por qué no me has dejado un mensaje como lo hace Cristal, como lo hace Alma, como lo hace Laura Asensio? De que nos preguntan cosas, de que nos dicen, oye Tony, ¿qué hago aquí, qué hago allá? O nos dan un comentario de un testimonio. Es importantísimo que en este momento tomes cartas en el asunto y veas que lo que tienes que hacer es no nada más despegarte de un seguro social falso y obtener el número que del gobierno, que ahorita voy a entrar en detalle con eso, pero de revisar tus antecedentes penales, porque toda esta gente que está mencionando esta noticia, que tenían homicidios, asalto sexual, crímenes sexuales que involucran a niños, asalto, robo, violencia doméstica y DUIs, todo eso es porque verificaron las huellas de estas personas, las tienen en su récord, saben quiénes son y esas personas nunca se preocuparon por revisar su récord criminal. Inclusive los que veo aquí que sí pueden hacerlo de inmediato son los que han tenido un robo. Un robo puede ser hasta un lipstick, una mujer que se lo robó de una tienda de autoservicio o algún hombre que se robó cualquier cosa de una tienda, también ropa. Violencia doméstica, eso ya lo sabemos. Si tuviste violencia doméstica, es lógico que tienes que arreglar ese asunto, pero también tienes que ver tu récord criminal para que un abogado te pueda ayudar a limpiarlo. Y si tuviste un DUI, peor, porque hemos visto gente que con un DUI ya los están sacando del país. O sí te recomiendo que revises tus antecedentes penales. ¿Dónde lo reviso, Tony? ¿Dónde puedo ir? Les he dicho mil veces. Pueden ir al teléfono que está saliendo en la pantalla. Llamen ahí y ahí les van a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer. Ya está el consentido de Jalisco por acá. Saludos, saludos consentido. ¿Cómo estás? Nos van a saludos Ricardo. Jacobo Pérez Silva. Buenas tardes, Tony. ¿Cómo estás, Jacobo? Un abrazo. Por eso, fíjense, es muy importante todo lo que les estamos diciendo, más si vives en una ciudad santuario, porque ahí ahorita estás corriendo un peligro inminente. Y vamos a ver.